El 8 de noviembre se van a inaugurar dos hospitales de segundo nivel en el municipio de Tupiza, en el municipio de Villazón y también se va a entregar ya casi 90% del mobiliario en hospital de segundo nivel en la ciudad de Llayagua, también en el municipio de Jurí. Creo que son avances importantes, también ese día ya vamos a estar inaugurando en el lugar, en la ciudad de Potosí, un hospital oncológico para todo el departamento de Potosí. Son proyectos macros que se van a beneficiar. Ahora, también los 41 municipios que tenemos, 16 provincias del departamento de Potosí, estamos proyectando de gestionar los 41 ambulancias para cada municipio, uno a la cabeza de nuestro hermano gobernador Johnny Mamani Poncho Blanco. También se va a proyectar el tema de agua potable para nuestra ciudad de Potosí. ¡Gracias!